Llegamos a tu barrio con los equipos más modernos. Adquirimos nuevos equipos de fumigación que incluyen cabinas, arcos y tanqueros surtidores de 3.000 litros cada uno. También tractores agrícolas para activar arcos de fumigación con un alcance de 20 metros de radio cada uno. A esto se suman tres equipos más de motofumigadoras que desde hace un mes desinfectan los cantones y ocho arcos fumigadores instalados en lugares claves de la provincia, además de la construcción de tres arcos fumigadores adicionales. No paramos con personal propio y maquinaria propia. Todos los días desinfectamos la provincia. Mientras tú te quedas en casa, nosotros te cuidamos. Prefectura de Chimborazo.